¡Holi! ¡Holi, oli, oli! Estoy comiendo mandarina ¿Saben qué me choca de esto? ¿Qué? No puedo voltear mi teléfono Y luego ya no leyes los comentarios así Hola Ana, Cintia, Lisbeth, Kaylee, saludos hasta Panamá, Felipe Violeta, Fátima, a los Dan Lovers, hola mis bebés Los amo mucho mis chiquitos, espero que estén muy bien ¿Cómo es el clima? La verdad es que es muy raro porque está haciendo sol, pero está haciendo frío O sea, el sol está fuerte, pero la verdad es que sí está haciendo frío Y no sé qué pasa con mi cuarto, que es demasiado, demasiado, demasiado frío O sea, aquí es un congelador Y en estos momentos, aparte de que me estoy ingripando Hace frío No se acomodó mi cabello y ya me estresé, de verdad Ya me estresé, amigos Pelillos, pelillos Hola A ver, voy a mover tantito esto porque Mira lo que me está, ahí está Hola Este, ya en Perú hace calor Ray A mí la verdad es que me gusta más el frío Soy muy friolenta, me da muchísimo frío Pero sí me gusta más el frío El calor no Me pone mala, me irrita demasiado Este, saludos a todos Antes de empezar con las llamadas Porque este en vivo es para marcarles a ustedes Y agradecerles en persona todo Bueno, virtualmente Su apoyo Quiero aclarar algo Este domingo a la gente de Guadalajara Iba a hacer la primera colecta No sé por qué la gente dice que no se enteró Lo publiqué Y lo estuve publicando aquí en Instagram Y en Facebook Pero creo que la gente no sabía mucho de esto Entonces la movimos hasta el siguiente domingo De este domingo al otro Al rato voy a subir una imagen así súper bonita Donde especifica las fechas Y el lugar donde voy a estar colectando los juguetes Y Creo que no va a ser No vamos a llevar los lugares a alguna casa hogar Como ya lo habíamos hecho anteriormente Creo que en esta vez En esta ocasión Va a tocar repartirlos a los niños de las calles Entonces creo que va a ser muy bonito La primera vez Fue en una casa hogar Y nos quedaron varios juguetes afortunadamente Y nos fuimos a la calle Junto con los fans Yo y Y todos los fans A entregarlos a los niños de la calle Y fue algo increíble El año pasado fuimos a A un basurero Que Este La verdad es que está en muy pésimas condiciones La gente que vive ahí Y los niños ¡Wow! La sonrisa del niño es el mejor El mejor ¡Gracias! Las sonrisas de los niños Entonces este Recuerdenlo gente de Guadalajara Ahora sí por favor Informados ya todos Nos va a ser este domingo La primera colecta Va a ser de este domingo al otro Y el lugar Va a ser el kiosco Que está en el Parián Aquí en Tlaquepaque Para que todos se dejen ir Y recuerden que tenemos una semana más Para juntar más juguetes Y más ropa Para nuestros niños En fin Voy a empezar ¿A quién le marco primero? Yo quiero que me llamen O sea por ahí dicen ya Voy a hacer llamadas Voy a hacer varias llamadas ¿A quién le marco? Saludos hasta Argentina ¿Cuándo vienes a Toluca? Saludos a la semilla Que mi mamá me decía que Si nos comíamos las semillas Era para Se nos salía un árbol en la panza A ver Hay varios que Que están en vivo Y quieren que les marque Pero tienen que actualizar su Instagram De hecho les quiero marcar Y me dice abajo No es posible contactarse O conectarse Porque no han actualizado su Instagram Entonces a ver Vamos viendo Vamos viendo Va a ser al azar A ver A ver A ver Aquí hay una Vamos a ver si es cierto Creo que mi volumen no está Ahí está No contesta No contesta A la una A las dos Dos y media Hola Ya ¿Cómo estás? No pensé que si me fueras a llamar ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Muy bien ¿Dónde andan? ¿Por qué estás en la calle? Venimos a comer Venimos a comer aquí En Liverpool Ah, súper bien ¿Qué pudientes? ¿Qué pudientes? Ah, no más ¿No te mandé? ¿Qué pudientes digo? Porque van a comer en Liverpool Ah, pues No Ay, ella canta bien padre Gracias, hermosa ¿Nos puedes cantar? ¿Qué canto? ¿De qué? Yo no sé La canción que sea La canción que sea A ver Deja que se me venga una a la cabeza Bueno, es un cover Y dice Supiste hacerme mal Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después Abandonarme En este infierno Ahí está Ay, cantas muy bonito Muchas gracias, hermosa Pues La verdad es que quería agradecerles Virtualmente Todo su apoyo Muchísimas gracias Por reproducir cada video Por darle like Por compartir Y pues nada Decirles que aquí voy a estar siempre Para ustedes Como ustedes lo han estado para mí Y que De verdad Los quiero Mucho Y que los apoyo demasiado Ay, gracias Y pues nos vemos pronto, hermosa ¡Provecho! Venga, venga A ver ¿A quién la voy a marcar? Déjenme Me sigo comiendo magaña Márcame Márcame A ver A quién la voy a marcar A ver La voy a marcar A mí ¿Qué nos supone Que estás trabajando, morro? Te mando un besote A ver Vamos a ver Vamos a marcar Vamos a marcar ¡Hola, Diana! Te mando un besote, hermosa Tengo mucho que no te veo Ojalá pronto nos veamos A mí, jijillo A ver Voy a marcarle Ahí está Vamos viendo Vamos viendo No te puedo marcar De verdad Les presiono para Para marcar Y no se ponen Mira, Hugo Este gorro Es hermoso Es muy bonito Hay que salir de rumba Sí, Diana Cuando quieras Nos vamos de rumba A ver Voy a marcar Voy a marcar A ver Ella es desde Argentina Vamos a ver No les puedo marcar No les puedo marcar De verdad Actualicen su Instagram No sé por qué No les puedo marcar Carla No te puedo No te puedo marcar Carla Itzel Te amo también, Hugo Hermosa Y hermoso A ver Aquí hay uno Venga Estoy marcando Estoy marcando Déjenme Estir No contestan No contestan Qué triste Estamos marcándole A Mayra Mayra 3096 Rechazó la invitación No quiso contestar Ni modo Quise marcarle Y me acaba de salir Así que no quiso contestar A Dono Le voy a marcar A Dono Ahorita lo voy a marcar Dono Te mando un besote A ver A Alex 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 Travera Ya te intenté marcar No se puede No sé por qué No se puede Para unos usuarios De verdad De verdad Si les marco Se los juro A ver Aquí hay una Estamos marcando De repente hablo Como bien Raro ¿No? Estamos marcándole A Ise Vázquez Miren si que Tiene la nariz Así Y no contesta No contesta A la una No contesta A las dos No contesta A las dos Y cuarto No contesta A las dos Y media Y No contesta Ise Vázquez Le estuve marcando Ise Vázquez Ahí está ya Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú? También Muy bien ¿Qué haciendo? Acá con mi sobrino Mira quién es Ah Qué lindo Pues Este ¿De dónde eres? De Chiapas De Chiapas ¿Y qué tal Está el clima? ¿Cómo? ¿Qué tal Está el clima? Horrible Hace demasiado frío Órale Yo te veo Muy veraniega ¿Eh? Ah Porque estaba acostada Estoy muy destapada Como para que te hace Mucho frío ¿Por qué? ¿Está hablando de verdad? Sí Espere Sí Es que estaba ahí adentro Por eso Pero ahora salía Está fresco No pues este Me da mucho gusto Marcarte Gracias por estar En vivo Y gracias por todo Tu apoyo Espero pronto Ir para allá No he tenido La oportunidad Pero espero Ya el año que viene Poder llegar para allá Y poder este Agradecerte personalmente Todo tu apoyo Y todo tu cariño Y todo tu amor Pero de verdad Muchísimas gracias Por compartir cada video Por estar pendiente De mis en vivos De cada foto De todo lo que hago Así que muchísimas gracias Gracias a ti Dani Por llamarme No al contrario Gracias por estar Pendiente Y gracias por contestar La llamada Así como te lo digo a ti Se lo digo a todos Son muy importantes Para mí No soy una persona Perfecta A veces cometo errores Y no siempre van a estar De acuerdo conmigo Pero los quiero mucho Y no hay nada más Que me hagan más Que el mundo Que la presencia Así que verdad Muchísimas gracias Gracias Te quiero mucho Muchísimas más Un beso Nos vemos Adiós Adiós Hola Esteban Hola Bane Este Saludos a todos Este Ya quiero ir al DF Estoy muy entusiasmada Porque se vienen muchos planes Y la verdad es que ya Ya quiero estar en el DF Y pues nada Le voy a marcar a Donovan Porque Donovan está aquí Y Donovan Si no te puedo marcar No sé qué voy a hacer A ver Ahí está Estoy marcando Estoy marcando Estoy marcando A la una A las dos Dos y cuarto Donovan No contesta No contesta Esto me está poniendo Muy nerviosa Compañeros Oh Donovan Les iba a decir Que te marcara Y no me vas a contestar ¿Qué hago amigos? No me contestan No me contestan En este momento Así que Bye Ya le voy a colgar Porque no contesta Si Le estoy marcando Pero no contestan A la una A las dos Dos y cuarto Dos y Ya No contestó Lo siento Yo le marqué Yo le marqué Lo intenté Tanto para nada Así es A ver Le voy a marcar A alguien más Aquí está Ya estoy marcando Es muy fácil contestar Solo presiono en aceptar Y ya Estoy marcando Estoy marcando Y no ¿Por qué no me contestan? Nadie quiere platicar Conmigo Así de triste es mi vida Ahí está ya Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? También Muy bien Aquí en Guadalajara Con mucho frío ¿Cuándo vienes A la Ciudad de México? Espero ya pronto Les comentaba Que estoy trabajando mucho Y se vienen muchas cosas Muy buenas El año que viene Entonces espero ya Poder estar ahí Y tengo muchas ganas También tengo muchas ganas De verlos Y de cantarles Y sobre todo Las nuevas canciones Del disco Sí Estuvo súper chido Tu disco Muchísimas gracias La verdad es que Me esforcé mucho En este disco Y me gusta muchísimo Y pues nada Por eso estoy muy emocionada Ya quiero estar con ustedes Y cantarles Las nuevas canciones Yo sé que les va a gustar mucho Gracias Y pues nada De verdad Antes que nada Saludos a todos Los que nos están viendo Desde Ciudad de México Y les prometo Que pronto voy a ir Y agradecerte Gracias por tomarme la llamada Ya que Casi nadie me contesta Sí Es lo que veo Es muy fácil contestar Sí Pero gracias por tomarme la llamada Gracias por todo tu apoyo Gracias por estar presente Y gracias por todo 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 tu cariño Y todo tu amor Y créeme Créeme Que así como ustedes me quieren Yo los quiero a ustedes Y también confío en ustedes Y estoy muy orgullosa De las personas que son Muchas gracias Hermosa Te amo Dani Te amo Millones de besos Te amo Nos vemos Hola holi Seguimos aquí Este Ven a Villa Hidalgo Saludos 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 a todos Me da mucho gusto Que estén aquí Conectados conmigo Anita te mando un beso Estefany te mando mil besos Mari te mando mil besos Ses Los amo Muchísimas gracias Por estar pendientes De mí De todo De todo el trabajo Que se ha hecho Este A mí no me marques Carlos me mando mil besos A ver Márcame aquí Ya voy a marcarle Alguien más Fanny Hola Hola hermosa Hola ¿Cómo estás? Qué gusto Ay el gusto es mío No Pensé que fueras a marcar Sí Me sorprendiste Y yo así de Peina Peínate Peínate Ay no yo también No hay problema ¿De dónde eres? De Tampico Ah súper bien Espero pronto ir para allá Ay ojalá y sí Me encanta tu música En serio Te admiro muchísimo En serio Así de Te amo muchísimo En serio Ah muchísimas gracias La verdad es que trabajo mucho Para poder llegar a Todas las ciudades Y rincones Donde estén Y espero ya El año que viene Poder llegar a estar En todos los estados Esperemos que sí Espero de todo corazón Que llegues mucho más lejos Y en serio Este Me encanta formar parte Como de la misma familia Love is love Y Es súper maravilloso En serio Te admiro mucho En serio De todo corazón Gracias Estoy muy orgullosa De cada Y como tú lo dices De estar En una familia Tan bonita Como somos Y que No haya Etiquetas Como nosotros Y eso me gusta Ay ya sé Amo también eso En serio Y pues realmente Tienes muchos fans Que te aman Y te adoran Y pues Es lo importante Sí Yo también los quiero Y los adoro De manera Para cada uno De ustedes De verdad Como lo que han ido Diciendo siempre Estoy muy agradecida Por cada Por cada Cada Comentario Cada Comparten La verdad Es que No siento Que el trabajo Ustedes Me han hecho crecer Y estoy muy agradecida Por eso No de nada Tú nos complaces Mucho con tu música Y con tus videos Y con los en vivos De verdad Eres maravillosa Y realmente Te admiro No yo los admiro De verdad Muchísimas gracias Gracias por tomarme La llamada Y por contestarme No gracias a ti hermosa En serio Saludos a Grecia Gracias De tu parte Yo se los doy Bye Muchísimas gracias Por contestarme Te quiero De nada Te quiero más Hola a todos Hola Aquí sigo Este Saludos Este Carol te amo Yo también Este Gracias por estar Viendome en vivo A ver Vamos a marcarle A esta mujer Porque es de España Y quiero agradecer También a los que Muy lejos Siempre reproducen Mis videos Benjamín Saludos Márcanos a nosotros No me dejes Con las ganas De verte Yo ¿Qué más quisiera? Poderle marcar a todos Al mismo tiempo Y poder tener Una videollamada Con todos Y platicar De muchas cosas Se los juro Estoy esperando Estoy esperando Que me contesten Pero no Me contestan Saludos Hasta Brasil Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Aquí desde Madrid Muchos saludos Ah Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias ¿Cómo está el clima por allá? Mucho frío Mucho frío Acá también Sí Sí les creo ¿Qué hora es allá? Ahora son las 10 y 22 10 y 20 ¿En serio? ¿Ya es noche? Sí Y acá tenés Es súper temprano Solito ¿Mande? Mucha envidia Porque allí Aún es temprano Pero aquí ya es de noche Sí Acá ya salió el sol Ya está muy rico Acá Todo Qué alegría Verte Ah no Gracias Gracias por el apoyo La verdad es que me da Mucha felicidad Y mucha emoción Saber que no solamente Hay fans En mi tierra Y que también hay fans Del otro lado Así sea del mundo Entonces muchísimas gracias Por apoyarme Espero pronto 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 Puedo ir allá Y agradecerles personalmente Y también llevarles La música Aquí te esperamos Hasta mi madre es fan tuya Yo canto Todos los días Gracias Le mando millones de besos Igualmente para ti Gracias De verdad No saben lo importante Que es para mí El poder tener fans Lejos de mi tierra Porque eso me da Muchísimos ánimos Y muchísima fuerza Para seguir adelante Y sobre todo Para seguir luchando Y romper fronteras Y también este Que mi música Llegue allá Para mí es un honor Exactamente No te rindas Y ya verás Que llegarás muy lejos Espero que sí Muchísimas gracias Por tomarme la llamada Quiero mucho Igualmente Adiós Saludos Saludos a todos Besitos Saludos a Donay Ariana Este Sara A ver Vamos a marcar a Chile Por aquí hay alguien de Chile Vamos a marcar Vamos a marcar No te puedo marcar No sé por qué No les puedo marcar a unos Lo intenté De verdad Eres la mejor Gracias Horacio Te adoro Y te mando millones de besos A ver Acá hay otra persona de Chile Y a esta Si le puedo marcar Estoy esperando Saludos a todos Luis Luis Araujo Te mando millones de besos Te amo Charles Y no me contestó Le estuve marcando No me contestó Bueno Yo tengo Chile Márcame Qué sucio Qué sucio A mí Porfa Alex Te intenté marcar Alex A ver Y no No se puede Ya lo intenté No No puedo marcarte A ver A ver Acá hay otro Que es Chile Vamos a ver No les puedo marcar Daniel Roma 93 No te puedo marcar Este A ver Vamos a ver acá Quién está Aquí se puede marcar Así que vamos Vamos bien Saludos hasta Ecuador Te mando mil besos Fede A mí Estoy marcando Estoy esperando que me contesten No sé si no les entra la llamada O si neta no me quieren contestar No se puede Lo siento A ver Llama a alguien de Colombia A ver quién es de Colombia Para marcarles Porque quiero escuchar Acento colombiano Así que por favor Quién es de Colombia Y le voy a marcar Este No me entró la llamada Donovan Sí te entró Sí te entró No seas mentiroso Te entró la llamada No supiste contestar Acéptalo Saludos Karen Ven a Monterrey Ya te extrañamos Ya Ya quiero ir La verdad es que sí Me encanta estar en Monterrey Es como No sé Me encanta A ver Ya hay alguien de Colombia Vamos a marcarle Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro A ver Estamos marcando Estamos marcando Por ahí hay alguien de Costa Rica Hay alguien de Colombia Este Estoy marcando Pero no me contestan No contestan No me contestan Se han preguntado ¿Por qué tengo una marca aquí? Parece que me golpearon Ay no Qué triste De verdad De verdad Sí parece que me metieron Un madrazo Vean esto Ay no Qué trauma Claro Ignórame No ignora nadie No me contestan Marque Creo que hay un problema Con las llamadas Porque sí siento Que no estén entrando La verdad es que sí siento A ver Donovan Ahí está Te estoy marcando Te estoy marcando Además le voy a tomar captura Para que al que sí Te esté marcando Donovan Te estoy marcando Ay niño Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Pues es que no me entró Apenas ahorita me entró ¿Qué estás haciendo? Nada Viendo tú en vivo ¿Qué no vas a la escuela? No Ya no ¿No? Por lo del temblor Pero ya ibas a entrar Desde hace como un mes Ibas a entrar Voy martes y jueves Ay Míralo Míralo Qué adivoso Donovan Donovan Te quiero mucho Yo también Te amo ¿Por qué no me presentas? ¿Con quién estás? Ella es mi prima Jessy Hola Hola hermosa También te ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Presuma? ¿Qué te pasó? Me están diciendo niño en tus comentarios. Ya voy, ya voy. Ya.